¡Suscríbete al canal! Es un mal que tenemos todos los seres humanos, por si no sabés, procrastinar básicamente sería posponer esa tarea importante que estás haciendo porque no te da ganas, porque siempre le das una excusa y al final nunca inicias. Por una cosa o por otra vas buscando tu mente, te vas saboteando y te vas diciendo, no, para, antes de hacer eso, ¿por qué no vas y haces tal cosa? Y al final vos sabés que tuviste que haberlo hecho, pero te pones a procrastinar. Entonces, la procrastinación básicamente viene por el miedo al fracaso, a errarle, a no dar cierto. Como tenés miedo al rame, no avanzas y hay que quedarse estancado, paralizado, paralizado. Entonces, te quiero dar este consejo. Si vos tenés un proyecto, sea lo que sea, vas a lanzar un curso, vas a montar un negocio, lo que quieras que vayas a hacer, no esperes a tener todo perfecto. Bajá el ego, bajás a ser perfeccionista y hacés una maqueta de cómo lo vas a hacer, cómo va a hacer tu proyecto, en qué público vas a impactar, cuánto lo vas a cobrar y empezás a ejecutarlo. Empezás a hacerlo, a realizarlo. Empezás ya hoy con las herramientas que tenés. No esperes, por ejemplo, si vas a hacer un video, a tener la mejor cámara, la mejor iluminación. Comenzás ya con las herramientas que tenés. Si lo importante está acá adentro, está acá adentro, lo que vas a compartir y de la manera que vas a impactar en los demás. Entonces, dejá de poner excusas y avanzá una vez por todas. Acción masiva e inmediata de lo que vayas a hacer. No procrastines más. Empezá hoy, ejecutá hoy. Después, sobre la marcha, vas a ver que vas a tener muchas cosas para corregir, muchas cosas, pero que eso no te detenga. O sea, vos tomás acción, ejecutás y eso va a ser ya el primer paso dado. Eso va a ser un 50% del camino ya accionado. Entonces, dejáte de procrastinar y avanza en el momento exacto. Es ahora, es ayer, es ayer. Hoy ya está. Vale, vamos arriba.